Mientras tanto, en la Asamblea Nacional hay expectativa por el trámite al pedido de juicio político contra el Vicepresidente de la República. Santiago Villaseñay, desde el organismo legislativo, nos informa. Adelante, Santiago. Televidentes, compañeros en estudio, muy buenas tardes. Entre asambleístas de oposición hay optimismo en cuanto a cómo progresaría el pedido de juicio político que impulsan contra el Vicepresidente de la República, quien está procesado en el caso Odebrecht dentro de la investigación de presunta asociación ilícita. A eso se contrapone los criterios de legisladores de Alianza País del Oficialismo, donde señalan que hay que esperar a que la justicia determine el grado de responsabilidad del Vicepresidente dentro de las investigaciones que se están dando. Pero mejor escuchemos a continuación los criterios de los legisladores. Esperemos la audiencia de juicio para que el fiscal presente las pruebas y también el procesado, el imputado, tenga la oportunidad, respetando el debido proceso, de presentar las pruebas de descargo. Ya analizaremos, el CAL tiene que analizar y luego lo pasaría a manos de nosotros. Si el CAL archiva, ¿usted también contenta con esa decisión? El CAL es el Consejo de Administración Legislativa que tiene que revisar el proceso, ese es el proceso legal. O sea, yo no puedo irme encima del CAL. Hay varias pruebas que pueden argumentar el juicio político. Si bien el fiscal hoy día ya ha formulado cargos en base a la asociación ilícita, debemos seguir revisando cómo avanzan el resto de denuncias que existen para el resto de casos de corrupción, porque Odebrecht no es el único, Odebrecht no es el único caso en el que el Vicepresidente cometió actos de corrupción. Desde el punto de vista procesal penal, este proceso que enfrenta el Vicepresidente por asociación ilícita es muy simple y sencillo. Habrá que estar pendiente cómo avanza el proceso de investigación por otro tipo de delitos como el de peculado. En otro asunto, hoy la Asamblea Nacional recibió al Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Él acudió a la Comisión Especial, a la Comisión Ampetra, que investiga los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Aquí hizo una exposición de lo que la función judicial ha realizado dentro del proceso de trámite de denuncias de este tipo. También se dieron cuestionamientos de parte de legisladores y también de otros invitados a esta comparecencia. Escuchemos a continuación. El universo de casos es de 4.600 casos que se encuentran en denuncias de los últimos tres años denunciados. Pero muchas de esas denuncias caen en el abandono o no llegan a ser judicializadas. De las que se judicializan son alrededor de 2.500, es decir, el 51% más o menos de esas denuncias llegan a ser judicializadas, es decir, a conocimiento de los jueces. Y de ahí lo que constatamos es que hay un 74% que termina en sentencia condenatoria, un 26% en sentencia absolutoria. De los que están en el ámbito de denuncia y judicializado, 770 casos más o menos. De estudiantes. Exactamente, de niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de esta violencia en el ambiente escolar. Y que han sido judicializados, porque sin duda habrá muchos temas que ni siquiera llegó la denuncia. Y puede ser la gran mayoría. Debo felicitar las excelentes presentaciones que traen todas las instituciones, porque las traen perfectas, las traen bien armadas, las traen con bases de datos perfectamente estructuradas. Pero, lamentablemente, permítanme decirles algo, que ustedes se encuentran totalmente desconectados de la realidad. Hemos pedido al propio presidente del Consejo de la Judicatura, asigne un representante de su institución a esta mesa, para que de manera expedita, participe primero y de manera expedita vaya dando cuenta de los requerimientos que hacen los asambleístas y desde la ciudadanía, los casos que se van presentando también para dar el tratamiento ágil. Con esto, como novedades desde aquí, desde el recinto legislativo, nos despedimos. Muy buenas tardes.